La nota editorial con el título ¿Y quiénes son los culpables? Desde hace años venimos recibiendo las mismas denuncias con el gravante de que nadie asume la responsabilidad de corregir el problema. Baní está creciendo de forma desordenada, creando asentamientos humanos sin planificación, a testados de casuchas que convierten la periferia en cordones de miseria que transforman la imagen de nuestra ciudad. Y es que en un abrir y cerrar de ojos despertamos con nuevos barrios diseminados por los sectores marginados. Esto ocurre en un municipio que cuenta con autoridades al servicio del Estado, con un ayuntamiento que tiene un departamento de planeamiento urbano y que además cuenta con alcaldes pedáneos. Obviamente también contamos con dirigentes comunitarios que supuestamente están velando por los intereses del barrio, pero se muestran indiferentes frente a lo que está ocurriendo, pues resulta que los moradores del sector Santa Rosa Bajo, antiguo paso hacia Matagorda, acaban de denunciar que nacionales haitianos en contubernio con dominicanos han invadido la orilla del río para levantar casuchas. Y aquellos señores, más que dañar la imagen de la zona de por sí arrabalizada, podría generar una tragedia porque los haitianos están construyendo en áreas vulnerables. Mientras esto ocurre, nadie ha visto a las autoridades. No han pasado ni siquiera para advertir sobre las consecuencias, como tampoco los representantes de la Junta de Vecinos se han unido para tomar el control del territorio donde ellos habitan. La realidad es que en Santa Rosa Bajo, los haitianos con sus cómplices dominicanos se están apoderando de la orilla del río Baní y del muro de tierra, como también se han adueñado los caminos que conducen a propiedades agrícolas del Corbanal y áreas vecinas. Las evidencias ya están ahí. Los haitianos han tomado y cercado los caminos para convertirlos en solares donde levantan casuchas con maderas cortadas en la zona. Claro, esto no es nuevo, no es cosa de ahora. Es una situación que se repite desde hace décadas en la misma comarca, en las zonas vulnerables y hasta en la parte alta. Lo grave y peligroso es que las autoridades están en todo menos en cumplir con el deber de impedir esos asentamientos y menos en áreas vulnerables donde se pueden producir desastres naturales con posibles pérdidas de humanas. Y estos, señores, desde ahora se las habremos descargar a las autoridades. Y bien, señores, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy. ¿Y quiénes son los culpables? Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al día martes 1 de febrero de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! ¡Sí! Con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa. ¡Claro! La famosa. Lo más natural.